Aptoide. ¿Tienes problemas para descargar alguna aplicación en Google Play? ¿Ya no están? Aquí te presento una aplicación que está en la web y también en Android. Aptoide. Aquí podrás descargar cualquier aplicación y sobre todo que es gratuita. La instalas desde aquí, la puedes bajar a tu PC y de ahí trasgarla a tu celular o también la puedes encontrar en Google Play. Increíble, ¿no? Pero directamente la puedes hacer de forma más segura. Acá puedes encontrar todas las aplicaciones que tiene Google Play y hasta las que no tiene. En las versiones actuales y también tiene versiones que ya no están en circulación pero que a lo mejor para instalarlas en un Android inferior te permitirá hacer esta operación. También puedes instalarlas en tu dispositivo de TV. Hay muchas que no se dejan por Google Play pues con este Aptoide si lo vas a poder hacer. Y como te vuelvo a decir es de forma totalmente gratuita. Yo ya lo vengo usando hace como tres años y nunca he tenido problemas. Por ahí he visto alguna gente o tiene sus detractores como toda aplicación, ¿no? Pero no te vas a arrepentir. Como te digo, yo la he probado con, por ejemplo, la cámara 360 de Samsung que ya no está disponible y que aquí he podido encontrar las actualizaciones que me han permitido volverla a activar y la estoy usando con Android 11 hasta con Android 12 en otro celular. Pero hay que probándola, ¿no? Como te vuelvo a decir, descargas aquí directamente la aplicación, se pone en la PC y la trasladas vía Bluetooth o también si la tienes instalada en tu celular, pues directamente, ¿no? Sin mayor contratiempo, sin mayor problema. ¿Qué te pide la aplicación? Publicidad, como muchas, ¿no? Y se mantiene en base a eso. Después no hay otro asunto. Si te gustó esto, compártelo por favor, dale like y no te olvides de aplicar la campanita para nuevos proyectos que presentaré. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!